El príncipe Harry confiesa su verdadero nombre, todos me llaman Harry, no sé por qué. En caso de que aún no lo supieras, el verdadero nombre del príncipe Harry no es, de hecho, Harry. El duque de Sussex tiene un nombre más real de lo que imaginas, y nadie lo llama de esa manera. ¿Y por qué la gente le llama Harry si ese no es su nombre? Bueno, ni siquiera el mismo Royal lo sabe. Harry bromeó sobre su nombre durante una conversación con los ganadores de los Welch Awards, mientras hablaba con un niño llamado Henry. Mi nombre también es Henry, dijo Harry, a través de Entertainment Tonight. Pero todos me llaman Harry. No tengo idea por qué. Por supuesto, todos lo hemos conocido y llamado como Harry toda su vida, pero su verdadera familia en realidad lo llaman Henry, en ocasiones informales ya que su nombre real es Henry Charles Albert T. Por ejemplo, cuando se anunció el compromiso del príncipe Harry con Meghan Markle, la declaración del palacio decía, su Alteza Real, el príncipe Henry de Gales y la señora Meghan Markle están comprometidos para casarse. Y curiosamente, hay un poco de precedente real para el príncipe Harry que pasa por Harry en lugar de Henry. Resulta que Harry es la forma diminuta de Henry y era popular en la Inglaterra medieval. Como dato curioso, el príncipe Harry tampoco tiene apellido, ya que el nombre oficial que figura en el certificado de nacimiento de su hijo archiés, su Alteza Real Henry Charles Albert David, duque de Sussex. Sin embargo, Harry tiene varios nombres que puede usar cuando sea necesario. Cuando sirvió en el ejército, era conocido como Capitán Harry Gales, según The Telegraph. Pero, Mountbatten Windsor también está disponible para él si lo necesita gracias a la reina, declarando que cuando los miembros de la familia real necesiten un apellido, podrían usar ese. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.